¿Qué pasa el próximo? Doctora, ¿me puedo ayudar? ¿Eh? Dígame, Pepe Luis, ¿en qué lo puedo ayudar? Doctora, es que se me quedó la llave dentro. Pero chico, tú eres bruto. Si se te quedó la llave dentro, es muy fácil. Apagas el motor y sales del carro. Dale, bájate. Doctora, disculpe, tengo un fuego nervioso. Bueno, yo sé, siéntense. A ver, comérceme en cómo están hoy. Bueno, doctora, no estoy muy bien porque... A ver, es que... Yo no me siento bien porque... Es que yo quería... Mi primo siempre está discutiendo. Escucho. Sí. Cállate, 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 cállate. Cállate que yo quiero hablar, ¿eh? Cállate la voz. A ver, a ver, explíqueme bien qué pasa. Mire, doctora, el problema está que... A ver, yo se lo voy a decir. A ver, habla. ¿Eh? ¿Eh? Vamos, habla. Ve, doctora, ¿no quiere hablar? ¿No quiere hablar? ¿No quiere hablar? ¿Pero cuál fue el motivo de que usted vino? ¿Usted quería hablar conmigo? ¿Algo personal? No sé. A ver, habla, mijo. ¿Habla o calla para siempre? Pero habla, mijito. Y después ella se va a creer que yo estoy loco. ¡Habla, compadre! Oye, atrévete a tocarme, pues. Vamos. Atrévete a tocarme. ¡Tócame otra vez! ¡Eh, eh, eh! Vamos, vamos, vamos. Pa' allá, pa' allá, no se me fajen. No se me fajen y cojan calma los dos, ¿ok? Mire, doctora, yo estoy muy mal y yo quisiera irme porque de verdad que esto... Yo no soporto la actitud de mi primo. Yo vengo otro día, ¿está bien? Ok. Gracias, doctora. Dale, camina, ¿eh? Vótale. Esta es lo mismo. Yo le abro la puerta que yo sé que usted no sabe manejar. Ok. Sí, 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 sí. Que pasen los siguientes. Buenas. Adelante. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Siéntense, a ver. ¿Cómo las puedo ayudar? Mira, doctora, el problema es que yo tengo un novio... No, no, no. Un novio que yo nunca he visto. Yo no sé por qué no lo has visto porque él me va a visitar todos los días a mi casa. Imagínense. A ver, a ver, un momento, por favor. Es que yo estoy confundida. No me recuerdo. ¿Quién tú eres? Yo soy Adela. Y yo a Leda. ¡Ah! ¡Cierto! Ya me recuerdo, ya me recuerdo. Sí, eh... Mira, doctora, lo que sucede es que como nosotros somos gemelas y somos idénticas, todo el mundo nos confunde. Entonces, como usted puede ver, mi novio me embarazó y ella tenía la sospecha de que fue su novio el que me embarazó y no es verdad. Mira, doctora, sospecha no. Mi novio lleva tres meses perdido. Casualidad que ella también se perdió. ¿Entiendes? Ella es lo que me está tratando de levantar a mi novio. Eso es mentira, doctora. Yo me fui de vacaciones con mi novio y casualmente llegaba... Su novio llegó el mismo día que yo de vacaciones. Claro. Casualmente los dos llegaron juntitos. Ella es una mentirosa. Ella es lo que me quiere quitar a mi novio. A ver, a ver. Espere un momentico. Es que las dos son tan idénticas que me confunden, me confunden. A ver, ¿quién eres tú? Yo soy Adela. Y yo soy a Leda. Ah, bueno, está bien, pero por favor, mira, cámbiense de asiento y no se me muevan más porque son tan idénticas que me confunden. Entonces, a ver, tú lo que tienes que hacer es llamar a tu novio para presentarle a Adela. Adela soy yo, doctora. Y yo a Leda. Ah, ya, ok. Bueno, entonces tú llama a tu novio ahora mismo y le dices que venga para que le presentes a tu hermana gemela. Ok. Papi Chuli, mira, te voy a esperar en la oficina de la doctora Locadia. No te demores, papi. Dale. Dale. Muah. Salud. Aló, la doctora Locadia. ¿Ata que no me ha ganado el tío? Oye, abre la puerta. Aló, la doctora Locadia. ¿Ata que me la van a romper? Aló, la doctora Locadia. ¡Bájate! ¡Hola, amorcito! ¿Cómo estás? ¡Apártate que yo no soy tu novio! ¡Oyeme, Pepe Luis! ¡Tu novio soy yo! ¡Ay, que como ustedes son idénticas! ¡Hola, mi amorcito! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo andas? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo tú estás! ¡Rosadito, mi vida! ¡Caballero, mire! ¡Este es mi novio, Luis Pepe! ¡Hola! ¡Ya entendí! ¡Qué bonito! Lo que pasa es que el novio de tu hermana es el primo de tu novio. ¡Qué mundo más pequeño! Mi primo y yo lo queremos invitar a mozar. ¿Usted acepta? ¡Ay, sí, 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 sí! Me van a invitar a mí también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él paga. Y además, él va manejando. No se preocupe por eso. Dale, que nos vamos. Por favor. Espera, no, por aquí. Es el SUV. Es el SUV. ¿Sí? Es el SUV. Yo voy adelante con Luis Pepe. ¡Mi vida, ve acá el carro! Con primera. Con primera. Con primera. Con primera. Y después dicen que yo estoy loca. ¡Ah! 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 ¡Ah!